La candidata a la presidencia municipal de solidaridad por la coalición por Quintana Roo al frente, Cristina Torres, se comprometió a tener una ciudad con una movilidad de primera y recordó que el tiempo que estuvo como alcaldesa se pavimentó la avenida Constituyentes para hacerla más segura. Dijo que la gente reconoce las obras que ha hecho y que están dispuestos a la continuidad, aunque paradójicamente días antes de solicitar licencia como candidata aseguró que no utilizaría sus acciones como trampolín político. Además prometió construir un periférico y que continuarán mejorando la movilidad urbana desde el arco vial hasta la avenida 10 y hacia la zona turística. Por otro lado, un tema que sin duda le restará la concesión de Aguacán, que es una promesa incumplida y que fue usada en su momento como bandera política, mientras la gente sigue padeciendo un pésimo servicio.